Música 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 Muevanse, 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 moviéndose hacia los lados Porque se baila bonito si no se quedan parados Muevanse, 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 moviéndose hacia los lados Porque se baila bonito si no se quedan parados Si se sueltan será mejor, si lo bailan alrededor Si se sueltan será mejor, si lo bailan alrededor Música 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 Muevanse, 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 que bonito me haré que tenga Porque se baila bonito si no se detiene Muevanse, 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 que bonito me haré que tenga Porque se baila bonito si no se detiene Si se sueltan será mejor, si lo bailan alrededor Si se sueltan será mejor, si lo bailan alrededor Música Música Muevanse, 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 moviéndose hacia los lados Porque se baila bonito si no se detiene Porque se baila bonito si no se quedan parados Muevanse, 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 moviéndose hacia los lados Porque se baila bonito si no se quedan parados Si se sueltan será mejor, si lo bailan alrededor Si se sueltan será mejor, si lo bailan alrededor Música 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 Música